Venimos saliendo del lugar donde me estoy quedando, que es un poco más para allá atrás Y todavía, bueno, va a ser mediodía apenas La verdad es que con esto de la vlog ya me tengo que levantar a editar los vlogs Y el vlog anterior estuvo muy pesado en la edición Eran en total como 50 clips de video Y eran dos timelaps, como más de 400 fotos Pero bueno, lo chido es que quedó muy muy bien Ahora mi preocupación es conseguir algo de desayunar Tengo ganas de un buen desayuno De ahí ahorita voy a regresar, me voy a bañar, me voy a cambiar y salimos Estoy saliendo un poco tarde porque el Smoky sale a las 4 horas de trabajar Entonces lo voy a dar a las 4 y de ahí pues cotorremos hasta la noche Fíjense que este barrio en Mastecano está muy muy tranquilo, eso es muy bonito Aparte como pueden ver también, hay un metro muy cerca Y de aquí a Manhattan el metro la verdad son 15 minutos Está muy 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 cerca Bueno, voy a querer mandar, llegó el desayuno Ve nada más Vengo llegando justo en este momento a Central Park Pero al parecer no voy a poder como adentrarme mucho Ya que sí me voy a tener que ir Porque se me hizo un poco tarde Y el Smoky ya casi sale Son las 3.26, está de las 4 Está muy a gusto el clima, hace calor pero está rico Tengo que haga calor o que haga frío De hecho acaba de vibrar mi cel y posiblemente sea el que me acaba de mandar mensaje Aparte de que hace calor y todo Tengo cargando una mochila y aparte traigo una bolsa Como no cabe en la mochila La traigo con la mano, entonces eso como que aumenta más el calor O no el calor, sino que te canses más Este parque está muy bonito Otro día muy temprano Para... Bueno, no les voy a decir que lo voy a recorrer todo Porque está muy grande Pero al menos sí a las partes más atractivas Bueno banda, pues en efecto Ya nos vamos a ver el Smoky Algo que me encanta es un traproga Es que miren, como ven atrás Puro verde, todo bien bonito Y del otro lado La ciudad Andamos con el Smoky Ya nos encontramos otra vez Miren nomás acá adelante Cuando andamos en un parquecito Queríamos volar el drone Pero llegamos a la teoría De que es mejor preguntar Y ver si no hay problema Porque no en cualquier lugar es permitido En algunos lugares es requerido una licencia para poder hacerlo Que los drones de menos de 3 kilos no requieren licencia Pero Como no conozco las leyes aquí Entonces mejor ahorita vamos a preguntar A ver si nos dejan Si no, pues ni pedo Sí, porque la multa no va a ser de 100 pesos No, son 500 para arriba Sí, güey Sí, está cabrón Aparte por aquí cerca hay helipuertos y cosas así Entonces Vamos a ver qué nos dicen ahorita Ay, el Smoky se va a comer un pulparino Nunca los he probado, Raz A ver qué tal Están buenos, esos están buenos No son No son así Muy ácidos ni nada Parecen como a las paletas de forma de mango y de elote Que son picante Ajá Así igual Volvimos a comer una pizza Miren nada más esto Ojo no se desantoja, miren Aquí está la salsa Yo creo que este no es el lugar que yo había venido ¿No? No, donde no esté buena creo Vamos caminando No sé por dónde me trae el Smoky Estas típicas 1, 2, 3 cuadras Que son 20, 30, 40 cuadras Pero vale la pena de caminar Sí, yo voy a llegar con unos 2 kilos menos a México todavía Andamos acá cerca del Brooklyn Bridge Está allá atrás Y aquí en este lugar hay como un concierto o algo así Banda, quién sabe qué será ¿Escuchan la música? Algo está sucediendo allá Pero hay como guardia de seguridad Acá no cualquiera pueden pasar Oh, hay una mesa Supongo que ahí es donde los boletos Pues quién sabe qué vaya a hacer Ahí está el puente Banda, pues nos venimos aquí donde está el puente Ay cabrón, ya casi me moja esa madre Sentí como que sí, sí venía Nos vimos aquí, miren Puentecito Está poca madre este puente Muy, muy chingón Aquí lo que me gusta es que los puentes son grandes Porque en Londres son muy pequeñitos No son muy grandes los ríos No, el río es El Támesis es muy cortito Entonces los puentes son pequeños Pero vean, ese puente está bien grande Y este es el puente más viejo, creo Sí, está muy, muy chingón ¿Aquí el puente cómo se llama? Manhattan Ah, es el Manhattan Bridge Manhattan Bridge Y el Brooklyn Bridge Ahí está Clases de puentes con el Smoky Puentes Miren, ahí los dejo con esa súper postal Miren, ahí los dejo con la gente Miren Miren, terug Miren, terug Miren, arrived Miren, terug ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy fue un día muy cansado, a pesar de que estuvo más relajado que ayer, lo sentí más cansado hoy, me llegó un mensaje Y bueno, ya van a nos vamos a despedir, quiero editar este vlog ahorita en la noche para mañana tal vez intentar empezar de temprano el día y aprovecharlo más Gracias a todos por haber estado por acá, gracias a todos por esos likes También el día de ayer, pues es un vlog mañana, subí una pues nueva serie por decirlo de alguna forma Que más que nada es un resumen, vamos a hacer dos resúmenes al mes de los vlogs Muchos de ustedes se pierden varios vlogs, entonces lo que voy a hacer es que va a ser un resumen del día 1 al día 15 Y otro resumen del día 16 hasta fin de mes, para que, bueno, trayendo lo mejor de los vlogs en un video de 10-15 minutos máximo Si quieren ver el primero, ya se subió, cuídense, nos vemos en la próxima, ya, bye Otra cosa es que me agarraron de camarógrafo, mal pedo, vino, vino este, un chidito y me dijo, oye, ¿puedes tomar una foto? Y le dije, ah, pues sí, le tomé varias a cada impro, ya saben, y ya se acercó a otra persona, oye, ¿estamos haciendo una foto? Y otra persona, oye, ¿me tomas haciendo una foto? Y dije, ya, ya, cabrón, párenle al mame Pero, pero bueno, mire, cantamos, ella es una de las que se acercó para que ponga una foto Sorry Telemóvil Ok Telemóvil Eh, ¿ví, ok? Ok